Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, aquí a este lugar, aquí con tu familia, Rafael Taro Sevilla. Yo soy Rafael y encantado de la vida de poder compartir este tiempo, el tiempo que vaya a durar este vídeo, este programa contigo. Ay, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. ¿Cuánta gente me pregunta, Rafael, ¿puedo conseguir un gran trabajo? Pues claro que sí, que puedes conseguir un gran trabajo. Puedes atraer también un gran trabajo. No se trata de conseguir un trabajo. Se trata de conseguir ese milagro, ese buen trabajo. Donde tengas armonía, donde tengas tranquilidad, donde por supuesto te paguen bastante bien. E incluso puedes llegar a tener un buen ambiente laboral, que todo sea muy bueno para ti. Ese trabajo con el que sueña todo el mundo. Como decía Confucio, a ver si lo digo bien, si trabajas para aquello que amas, no volverás a trabajar el resto de tus días. Si haces algo que te gusta de verdad, no te sentirás que están abusando de ti. No sentirás que son esfuerzos muy grandes, que eso es lo que realmente significa trabajar, hacer un esfuerzo. Bueno, si te dedicas a algo que puedas amar y que puedas desear con todas tus ganas, no volverás a trabajar el resto de tus días. También cabe la posibilidad de que conozcas a un hombre muy guapo, con mucho dinero y te quite de trabajar. O una mujer muy bella, con mucho dinero y te quite de trabajar. Esa posibilidad también está ahí. Con esa posibilidad también sueña mucha gente. También sueña mucha gente. A ver si mi jefe se fija en mí o a ver si mi jefa se fija en mí y ya me quita de trabajar. Pone una casa mi nombre, pone la empresa mi nombre también y yo ya me quito de trabajar. Esa posibilidad también existe, pero la veremos en otro vídeo. Eso lo veremos en otro vídeo. Vamos a ver, vamos a consultar, vamos a preguntarle a los seres de la luz si realmente podrás conseguir un gran trabajo. Estés buscando trabajo o no estés buscando trabajo. Pero todo el mundo quiere mejorar en la vida, ¿verdad? Vamos a sacar 6 cartas por cada opción. Vas a poder conseguir un gran trabajo, vas a poder conseguir un gran trabajo, vas a poder conseguir un gran trabajo. Hemos dicho 6 cartas y van a ser 2 opciones. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, dejamos esta fantástica baraja por aquí y tienes 2 opciones. La primera opción y la segunda opción. Te dejo unos segunditos para que puedas decidir cuál de las dos contacta contigo. Bien, vamos con la primera opción que sería esta. Dejamos a este angelito con sus cartas por aquí y vamos con el primer angelito. Vamos a ver si vas a poder conseguir un gran trabajo, si está para ti. La respuesta es sí, pero un sí rotundo. La tirada finaliza de una manera increíble. Finaliza con un arcano mayor. Para quien no lo sepa, para quien no lo sepa, pues no es lo mismo la energía o la fuerza que te pueda enviar un arcano menor que un arcano mayor. Vamos a ponerlo por aquí, mucho mejor. Así es como si realmente se hace la lectura. Aquí está. Entonces, estamos viendo tú que has elegido esta primera opción. Persona, yo espero no molestarte. Persona mucho más inteligente de lo que la gente suele pensar de ti. Incluso tus propios familiares, incluso tus propios padres, amigos, pareja, quien sea. Eres mucho más inteligente de lo que la gente piensa. Sí que es verdad también que en ocasiones eres demasiado despistado o despistada y que te distraes con cualquier cosa. Eso también es verdad y eso es lo que confunde a muchas personas. Pero bueno, estamos viendo como nos indica la sota de oros una persona con ideas, con ideas bastante brillantes que, como se suele decir, cuando una persona se dedica a algo novedoso, esa persona es calificada de loco. Cuando esa persona empieza a ganar mucha plata con eso novedoso, se le califica de genio. Pues tú eres, no es ningún loco ni ninguna loca, pero sí puedes llegar a ser un gran genio porque muchas de vuestras ideas para poder tener una empresa, para poder mejorar vuestro trabajo, para poder crear una patente, para poder crear un invento, son correctas. Estamos viendo como de forma generalizada. Aquello de vosotros que hayáis elegido esta primera lectura nos indica aquí el seis de oros. Es una carta kármica. Nos indica que con trabajo casi siempre, con esfuerzo casi siempre, pero que no te falte la fe en ti. No renuncies a tus sueños, no renuncies a tus proyectos y sobre todo no pierdas la fe en ti porque vas a poder conseguir tus objetivos. Te lo he dicho que el fin es este de la lectura. Vas a poder conseguir tus objetivos, pero hay gente que no confía en ti. Hay gente que va a tratar de engañarte, cuidadito, porque lo más seguro, aunque sea un vídeo interactivo generalizado, seguramente te van a engañar. Puedes querer pedir un crédito para montar un restaurant, para montar una empresa de limpieza, para montar un negocio por tu propia cuenta. Puede ser, como ya sabes, que el dinero atrae. La miel, mejor dicho, como decía mi padre, la miel atrae a las moscas y puede que venga alguna que otra mosca muy gorda. Puede que venga alguna que otra mosca muy gorda queriendo la miel, queriendo tu dinero. Y tenéis que estar muy atentos porque alguno de vosotros que vais a elegir esta primera opción, algún engaño sí que vais a recibir. ¿Cuál es el consejo? El mismo. Continúa con tus ideas, continúas con tu proyecto, no renuncies a tu futura felicidad. Repito, tu futura felicidad porque vas a tener esa felicidad a través de este súper trabajo o de esta idea que vas a poder desarrollar. Si es una idea, ya lo vengo diciendo, lo vas a poder desarrollar. Cuidadito con las personas que te quieren engañar, pero que finalmente el cuento acaba muy bien. El final del cuento es feliz. Y como se indica también en la sota de oros, estás buscando no solamente trabajar, sino un buen trabajo. Como decía el título del vídeo, también lo vas a poder conseguir en un trabajo como es normal, donde va a haber mucha, mucha competencia y donde habrá mucha competencia también en un futuro. Puede que tengas la idea de ser youtuber. Esa es tu idea también. ¿Me lo puedes poner en un comentario? Me lo puedes poner en un comentario si quieres ser un youtuber, por supuesto famoso, crear un canal de tarot, un canal de horóscopos, un canal de bricolaje, un canal dedicado a los niños. Tu idea es ser youtuber en un futuro. Lo vas a poder conseguir, pero vas a tener que luchar con bastantes inconvenientes. Habrá gente también que intente ponerte la zancadilla para que no puedas conseguir tus objetivos. Pero como hemos dicho aquí, para todo el mundo de forma generalizada, tirad de corazón, hacerlo de corazón y finalmente el corazón, el amor que sentís hacia vuestro sueño, hacia vuestro proyecto, se hará realidad. Lo vais a poder conseguir. Da igual si quieres ser youtuber, da igual si quieres montar una cafetería, un restaurante, una empresa electrónica, da igual, lo vas a poder conseguir. O como muchos de vosotros estáis preparándoos un ingreso a través de una oposición para poder entrar a un puesto de trabajo deseado, soñado. Repito, siempre nos hablan de cualquier elección que tengas, de engaños, de mentiras, incluso de falsas amistades. Cuidadita o cuidadito con las falsas amistades. Cuidadito con las falsas amistades. Pero finalmente ese super proyecto sigue hacia adelante, se hace realidad. Así que me alegro muchísimo por ti. Me alegro mucho por ti. E incluso de forma general, incluso de forma general, tanto a nivel económico como de trabajo, que vas a tener mucho trabajo, vas a trabajar mucho. Y a nivel sentimental, tu vida va a ser muy buena. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Esta sería la primera lectura que dejamos por aquí. Y ahora vamos con el segundo ángel, que lo ponemos aquí. Y vamos a hacer la lectura del segundo ángel. Siempre acompañados por los seres de la luz. Siempre pidiendo la ayuda y consejo a los seres de la luz. Y siempre tratando de hacerlo de la mejor manera posible, éticamente, sentimentalmente, en pensamientos también. Bueno, si yo te dijera, por lo que estoy viendo en esta lectura, que eres alguien muy parecido a Marco Polo. Marco Polo. ¿Os acordáis de ese personaje que viajó desde Venecia, desde el reino de Venecia, hasta el reino del Gran Can en la China? Pasó por innumerables problemas, por innumerables dificultades. Sufrió mucho. Le hicieron sufrir. Pero finalmente consiguió hacer esa ruta. Regresó también y con todas las maravillas de las que había disfrutado. Aún así lo metieron en la cárcel. Por mentiroso, porque eso decían que era una mentira. O sea, algo muy parecido te está pasando a ti y te va a pasar a ti. Nos indica la rueda de la fortuna que grandes, grandes, muy grandes cambios hay para ti. No va a ser sencilla tu vida laboral. Si estás buscando trabajo antes, o mejor dicho, hasta que llegues a ese súper trabajo, que sí que está en un futuro bastante lejano, tengo que serte muy sincero, como siempre, futuro bastante lejano, para poder acceder a un súper trabajo que en muchos casos, muchos de vosotros ni siquiera lo tenéis en mente, porque como se suele decir, la vida da muchas vueltas. Tú quieres ir en una dirección, se te cortan todos los caminos, como parece que tenéis aquí la mayoría de las personas que habéis elegido esta segunda acción, los caminos muy bloqueados, por vosotros mismos y sobre todo, sobre todo, por otras terceras, cuartas o quintas personas. Pero sí que es verdad que la vida te dará un giro de 180 grados a futuro. A futuro. También tiene una importancia bastante interesante sobre ti, bastante importante sobre ti, el planeta Júpiter. El planeta Júpiter parece que regenta, de alguna que otra manera, o por diferentes periodos, tu vida de una manera, yo diría que dictatorial. Aquella fuerza que te envía Júpiter como si fuese un titán, que es lo que es Júpiter, un titán. No te queda otra que seguir la estela de ese titán. Entonces, para poder conseguir tus objetivos, vas a tener que luchar mucho, mucho, mucho. Yo me gustaría darte una lectura mucho más positiva. Que la lectura fuese más sencilla, donde hubiese mucha más felicidad. Mira, todo va a ser muy fácil para ti. Vas a tener un súper trabajo o vas a ser millonario. Tus amigos te querrán, te amarán. Tendrás muchos pretendientes o pretendientas. Pero no, nos avisan de que sí, que para ti hay marcado un gran destino. Supongo que te lo habrán dicho ya alguna que otra tarotista o algún tarotista o algún vidente o incluso un amigo o una amiga que te haya echado las cartas. Te dirá, uy, pues para ti hay algo muy bueno en el futuro. Eso es verdad. Pero hasta que llegues aquí, hasta que llegues aquí, tú estás aquí, hasta que llegues a este punto, que es ese súper trabajo, que repito que muchos de vosotros ni siquiera ahora mismo lo tenéis en mente, porque se os van a cerrar muchos, muchos caminos. Muchas personas no te van a ayudar. Te vas a desesinar con muchas personas. Algunas de ellas, gente que consideras amigo o amiga o incluso propios familiares que vas a notar como que se dan la vuelta y miran para otro lado. Vas a reclamar ayuda, vas a pedir ayuda y te vas a volver a sentir mal. Pero bueno, hermanito o hermanita, la vida será justa contigo y te recompensará con todo aquello que llevas tanto tiempo reclamando. Porque muchos de vosotros que habéis elegido esta segunda consulta, reclamáis al Señor, reclamáis a los seres de la luz. ¿Cuándo me vais a ayudar? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? Bueno, todavía habrá molestias por delante, decepciones por delante. Incluso seguramente encontraréis trabajo, pero no serán trabajos súper estables ni serán el mejor trabajo de vuestras vidas. Ni siquiera el trabajo, los compañeros, lo que te vayan a pagar, la experiencia a vivir. Entonces, mucha gente me pregunta, bueno, y entonces si todo es negativo, ¿qué saco yo de positivo? La propia experiencia, la propia experiencia. Porque aunque sea un mal trabajo, aunque tengas malos compañeros, siempre tienes que sacar lo mejor de ti, siempre. Demostrarte a ti mismo que vales para cualquier trabajo. Demostrarte a ti mismo o a ti misma que puedes realizar cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque en las situaciones difíciles es donde se forman, donde se forjan las mejores personas. O mejor dicho, en las grandes temperaturas, con las grandes temperaturas, es donde se forjan los grandes aceros. Las espadas más fuertes, más resistentes, pues se hacen con temperaturas súper altas, en condiciones no sencillas. Ese es tu aprendizaje. ¿Para qué? Para que el día de mañana, repito, lejano, y cuando hablo lejano no hablo ni de un mes ni de dos, incluso hablo un año o más de un año, llegue ese súper trabajo y lo que a otro le resulte muy difícil, a ti te resultará muy fácil. Por todas las experiencias negativas en las cuales has ido acumulando experiencia y sabes muy bien cómo enfrentarte a las dificultades. Repito, te darás cuenta porque habrá muchas personas con las que hables de tu futuro trabajo que ahora mismo muchos de vosotros no sabéis cuál es ese trabajo. Y repito, aquí hablo de todo. Desde comercial, a trabajar en un hotel, a tener o querer ser empresario, irte a vivir a otro país, a otro continente para poder prosperar, ya la vida te irá poniendo en el camino para que tú finalmente llegues a tu destino. Pero cuando lo consigas, mirarás a tu alrededor y verás cómo siempre hay gente que se queja, siempre hay gente que está sufriendo. ¿Qué difícil es esto? No aguanto este ritmo de vida, no aguanto este trabajo. Sin embargo, para ti será muy sencillo porque hasta que llegues aquí todavía nos hablan de mini trabajos o trabajos temporales donde en principio te vas a crear ilusiones. Pues mira, a lo mejor me quedo aquí a los seis meses out, fuera. O al mes y medio, mira, hemos decidido que vamos a buscar a otra persona. O la empresa se queda sin dinero, vamos a cerrar la empresa. En fin, experiencias negativas. Pero este súper trabajo está para ti. El problema para muchos de vosotros, como ya lo sabéis o ya lo estaréis diciendo desde vuestra casa o desde cualquier punto donde me estéis viendo, es este. Me voy a... Hijo de... La madre que... ¿Verdad? Todavía tengo que esperar más tiempo, pero todavía tengo que trabajar en este trabajo en el que estoy ahora mismo que no soporto. Todavía tengo que ver a ese jefe que no soporto. Todavía... Pues sí, pues sí. Llegará un grandísimo cambio para ti. Y cuando llegue el cambio, harás como Pilatos, te lavarás las manos y dirás, bueno, a mí ya me da igual lo que sufrí, voy a disfrutar del presente. Pero que tengas en cuenta que todavía te queda un tiempecito. Consiguerás un gran trabajo. Repito ya por última vez que muchos de vosotros ni siquiera puedes pensar o incluso soñar con lo que te vas a dedicar porque la vida te va a cambiar muchísimo. La vida os va a cambiar muchísimo, pero como se indica el planeta Júpiter, una fuerza tremenda saldrá de tu interior y asombrarás a la mayoría de las personas que te han conocido o te conocerán. Asombrarás con tus capacidades al mundo. Vamos a decirlo así. Asombrarás con tus capacidades al mundo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dame un like, otro like y otro like. Y suscríbete a este canal, tu canal Rafael Tarosevilla. Para una consulta privada ya sabes cómo contactar conmigo. Que tengas un gran día, un poquito de paciencia, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.